Toda la gente es gente joven que en sí no es una relación laboral en sí ni de negocio, es una relación de amistad con todas las personas que hemos tratado en forza. Mi nombre es Adrián Dionisio, tengo 34 años. Aquí el rol de la empresa me dedico a ventas, a un poco de cada cosa. Aquí no tenemos un rol específico ninguno de los que están acá en la fábrica porque fundador es mi papá, mi hermano, por ende yo llegué al último. Entonces aquí todos hacemos de todo, somos todólogos aquí, toditos. Es una historia larga y realmente como que comenzamos desde abajo, literal. O sea, esto era una empresa pequeña, hacíamos solo proceso de pintura electrostática, de ahí se fabricaron sillas, de ahí se comenzaron a fabricar lockers y ya hace unos 10, 12 años más o menos comenzamos a hacer lo que son la estructura metálica ya en producciones ya masivas. Empezamos acá por carcelín industrial. Estuvimos en el sector de carcelín industrial en dos lugares distintos. De ahí pasamos al comité del pueblo que queda por acá, por la Juan Molineros. De ahí estuvimos aquí en el terreno de Alao, que alquilábamos acá y ahora gracias a Dios compramos este lugar y ya esto es propio aquí en este sector. La empresa en sí, con nombre de empresa, tiene ya tres años y medio y aquí estamos ya casi cuatro años. El rol de mi papá en sí, él maneja todo lo que son el personal más que nada. Sí, él hace lo que es producción, él saca el trabajo, él es de las personas que si dice tal día entrego, el día el cual tiene que entregarse. Andrés Dionisio es mi hermano, él es uno de los dueños también de acá. Él se dedica también, él genera las cotizaciones, él da precios, él maneja todo lo que es financiero aquí en la compañía. Claro, aquí hacemos todo lo que es un rack de almacenaje, supercarga, rack liviano, lockers, estantería liviana, infinidad de cosas. Lo que el cliente quiera hacer se le hace aquí, porque tenemos buena disposición de hacer las cosas y hacerlas bien. Nuestro producto estrella en sí, en sí, son los racks. Eso es lo que más estamos ahorita, ahorita estamos en el mercado, más que nada compitiendo con algunas empresas. La competencia siempre es buena y toca pelearla. Nosotros tenemos buena una cartera de clientes importantes aquí en el país. Trabajamos con Casabaca, Ambacar, tenemos a Avon, Danek, las Mercedes-Benz. Tenemos una gama de clientes muy importantes en nuestra empresa. Trabajamos con Casabaca, Ambacar, tenemos una gama de clientes importantes en nuestra empresa. Con la máquina empezamos, porque recién estamos empezando a hacer la marca de la compañía en todo el producto nuestro. Y aquí también estamos, como hacemos lockers, entonces ya se nos facilita mucho la situación con los lockers, con las bandejas para las estanterías, cortes. Es excelente, o sea, ya nos ahorramos, nos quitamos un peso de encima en sí. Entonces, toda la gente es gente joven que en sí no es una relación laboral en sí ni de negocio, o sea, es una relación de amistad con todas las personas que hemos tratado en forza. Hemos hecho un buen grupo, hemos trabajado, hemos estado en capacitaciones, y no ha sido algo que toca, porque toca hacerlo, no, o sea, ha sido algo divertido, o sea, no, no, no hay quejas. Tal vez que en muchas cosas, o sea, ellos y en sí la máquina, al rato de la capacitación, ellos también tenían una idea y tenían, o sea, ya tenían algo predeterminado para nosotros en sí. O sea, es algo que en sí nos ayudó bastante, porque también hubo partes en las que nos dieron también ideas para salir adelante con la máquina, ¿no? Realmente es un riesgo que, viendo el futuro, es un riesgo que puede ver al futuro en sí. Sí, la máquina puede sacar el dinero en muy poco tiempo, o sea, es arriesgarse, sacrificar para tener ganancias en un futuro. Yo pienso que tal vez, viendo la proyección de la máquina, cómo nos va ayudando al día a día, porque también estamos queriendo dar servicios por fuera para que la máquina también tenga trabajo, entonces, yo creo que en menos de cinco años vamos a hacernos de otra máquina. Gracias. Gracias.